Música Música Pero te apuesto que no sabe bailar Una baila, espérale Escucha, escucha, mira, mira Música 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 ¡Ay! ¡Sinquidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achú! 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 ¡Baba,aba! ¡Ay, David! ¡Ay, bebe! ¡Ay! ¡Achú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! Ya, sabe nomás, sabe. Él sabe, yo sé y tú sabes. ¡Claro! ¡Un cachaboyñito! ¡Un solista! A ver, yo creo que sí sé, sabe. A ver, a ver, pón. Pónenme fuerte, a ver. A ver, pónenme fuerte, a ver. ¡Suscríbete!